Las declaraciones del mandatario Pedro Castillo, él destacó la designación del cuestionado ministro de salud Hernán Condori, a quien se refirió como una persona que conoce dónde está la necesidad. Escuchemos las declaraciones del presidente que dio durante una actividad en San Juan de Miraflores. Hoy tenemos a un ministro que ha venido de la chacra, del último rincón del país porque sabe dónde está la necesidad y va a recorrer conmigo posta por posta, hospital por hospital para hacer una alianza, la posta con la escuela, porque venimos de esa cantera, del rincón donde más se necesita. Castillo también aprovechó la oportunidad para agradecer al ex ministro de salud Hernando Ceballos por haberse fajado para garantizar una vacuna al pueblo peruano. Condori ha sido cuestionado incluso por el propio colegio médico del Perú por haber promocionado agua arracimada y un método de detección del cáncer en un minuto. Además, por ejercer como obstetra cuando no tiene la especialidad, pues es médico cirujano. A esto se suma que se haya designado como su mano derecha a un médico veterinario. Esto de acuerdo a la resolución ministerial del MINSA publicada en el diario El Peruano que oficializa a William Córdoba Pardo en el cargo de ejecutivo adjunto 2 del despacho ministerial del Ministerio de Salud. El nuevo titular de salud también ha sido defendido por el jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, quien señaló que este no tiene sentencia ni acusación de la Fiscalía en su contra. Es importante mencionar también de que la Comisión de Salud del Congreso ha citado para hoy al ministro Hernán Condori, el titular del grupo de trabajo, señaló que buscan que el ministro exponga cuáles van a ser sus lineamientos durante su gestión.